Otra de las empresas que estuvo en la convención de FENALCO es la marca CIST, de la empresa de Arturo Calle y hablamos con Ana María Parga, quien nos contó acerca de los uniformes sobre seguridad. ¿Cómo estás? Yo soy Ana María Parga, la soy la directora nacional de negocios corporativos de Arturo Calle. ¿Qué es Arturo Calle? Arturo Calle es una firma que lleva 48 años en el mercado colombiano. Nos dedicamos a la industria textil, de confección masculina principalmente. Su historia siempre ha sido masculina. ¿Pero también fabrican uniformes? Esa es la novedad. Arturo Calle está lanzando la marca CIS, que se dedica a hacer uniformes y en general en este momento estamos presentando la línea de seguridad que venimos manejando ya hace varios años y además tenemos línea femenina. ¿Ustedes tienen clientes importantes, tengo entendido, en Colombia? Tenemos clientes, sí, claro, multinacionales como la Drummond, tenemos clientes muy grandes como Porvenir, cadenas hoteleras, fuerzas armadas en general, que tenemos contratos ya de tracto sucesivo de varios años. ¿Y ya están exportando? Esta línea, esta marca está iniciando su proceso de exportación. Vamos a abrir mercado principalmente en Norteamérica por ahora. ¿Cuál es una característica de las prendas de Arturo Calle? ¿En qué se caracteriza? En calidad y la garantía.